Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora con JCH Canal Digital, estamos en una nueva emisión del informativo para traerles las mejores noticias de Sevilla y el acontecer regional y nacional. Este es el informativo para hoy lunes 13 de febrero y estas son las noticias. Y comenzamos con la protesta que se está llevando a cabo en el hogar infantil Casa de la Providencia y la cual afectó el normal regreso a clases de los niños que asisten a este hogar infantil que es administrado por un ente, digamos, privado y que es un programa de bienestar familiar. Esta protesta, según nos ha indicado el representante del sindicato, se da debido a lo que ellos consideran persecución sindical y laboral a una de las trabajadoras de esa institución. Hablamos en la mañana de hoy con el representante del sindicato, de la misma manera con la directora de este hogar infantil para conocer por qué se da esta protesta y qué va a pasar entonces con el regreso a clases de los niños del hogar infantil Casa de la Providencia. Escuchemos. Pues hoy nos encontramos aquí en este municipio apoyando a la compañera Gloria Patricia Alzate, la cual ella es una dirigente sindical que pertenece a la junta directiva y hoy ha sido despedida, ha sido despedida y todo se ha dado por el simple hecho de ella defender los derechos de sus compañeros y de la misma institución. El hogar infantil, los directivos del hogar infantil, los directivos, la junta administradora con su directora no quieren darle solución a la problemática a la compañera. Según el representante del sindicato, se trataría de persecución laboral y sindical, tanto a la empleada desvinculada como a los demás trabajadores del hogar infantil Casa de la Providencia. Bueno, aquí se da de que aquí hay dentro de esta institución la jefa inmediata, que es la directora, no comparte muchas cosas sindicales, que cuando no se le puede reprochar nada, porque en el momento que la compañera le dice esto no es así, esto es lo otro, la compañera tiene derecho, no le gusta. La gota que derramó esto fue una ida a Bogotá, un paro que teníamos en la ciudad de Bogotá, por el simple hecho que estábamos en un paro indefinido en la ciudad de Bogotá y la compañera se demoró dos días, dos días más de lo que debía. Ella solicitó su permiso de manera indefinida, porque no sabemos cuándo vamos a regresar de la ciudad de Bogotá, eso causó estrago aquí, causó estrago, les contaron los dos días, que posteriormente se le devolvieron. Bueno, es decir, eso comenzó una persecución detrás de la compañera, ¿sí? Y ahora nos vemos de que a la compañera no le están dando contrato, ¿sí? Aquí se ha venido presentando una serie de persecuciones. Mire que desde el momento que ellos comienzan a hacerle persecución a la directiva sindical, a todos los trabajadores, todos los trabajadores, la gran mayoría se han retirado de la asociación por miedo a la represalia que pueda tomar la junta administradora y la directora. Consultamos sobre esta protesta a la directora del hogar infantil y la misma se limitó a la lectura de un comunicado en el que esta institución explica lo sucedido a la comunidad sevillana. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Alba Mirna Arteaga Lara, directora del hogar infantil Casa de la Providencia y pues tenemos una problemática con el sindicato de trabajadores del departamento del Valle del Cauca. Pues yo tengo un comunicado, se los voy a leer como para ser un poquito más claros. ¿Listo? Bueno, señores, padres de familia y comunidad en general, el hogar infantil Casa de la Providencia comprometido con el desarrollo integral de las niñas y de los niños de primera infancia de nuestro municipio se ha destacado por proporcionar atención de alta calidad en términos de cuidado, nutrición, ambientes pedagógicos y protectores a nuestros beneficiarios, posibilitando desde esta perspectiva la vinculación laboral de los padres de familia y cuidadores. Al ser una institución de educación inicial el servicio de la comunidad sevillana, nos permitimos con el deber de informar sobre la situación que se presenta, donde la agremiación sindical Sintra o INCOL emprende asamblea permanente indefinida en el hogar infantil Casa de la Providencia, aludiendo en reclamación ante la no contratación para la vigencia actual de una exfuncionaria, donde resulta meritorio aclarar. No existe persecución laboral ni acoso sindical, evidenciándose en la libre asociación por parte de los funcionarios del hogar infantil a quienes se les respeta el libre ejercicio de su derecho sindical, ajustado a la normatividad vigente. Los contratos laborales del hogar infantil están adscritos al contrato de aporte que se constituye entre el ICBF y nuestra institución. Por lo tanto, no se generan contratos a término indefinido para los funcionarios, ya que estos dependen completamente de la contratación con el ICBF. El vínculo laboral entre el hogar infantil y los funcionarios se finaliza cada terminación de contrato, sin obligatoriedad de futuras contrataciones, lo cual se reafirma en la liquidación total de las prestaciones sociales, realización del examen laboral de retiro y desvinculación de la seguridad social. La Junta Administradora y Directivas del Hogar Infantil Casa de la Providencia, en corresponsabilidad con la confianza depositada por ustedes ante nuestra institución que goza de prestigio y orgullo, gracias al reconocimiento brindado por la comunidad en general. Nos permitimos informar en líneas anteriores la causalidad de la situación vivenciada por nuestra institución actualmente. Muy bien, esa es la información que tenemos hasta ahora. Continúa entonces este paro y lo han anunciado los del sindicato Sintraincol, que continuarán entonces en asamblea permanente a las afueras del hogar infantil hasta que se pueda lograr un diálogo y una solución para esta empleada que fue desvinculada del hogar infantil Casa de la Providencia. Café La Mina, café 100%, origen sevillano. Disfruta del mejor café, cultivado tradicionalmente en las montañas del Balcón del Valle. De venta en tiendas y supermercados. Los que saben de café, toman Café La Mina. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo? Continuamos con información de Sevilla y comentarios a esta hora en nuestro fanpage y en YouTube. Bastantes comentarios a esta hora. Gracias por estar conectados con nosotros después de esta semana en que no estuvimos con el informativo en vivo y en directo. Jorge Eliezer Castaño Valencia nos dice muy buenas tardes. Mario Santa reporta Sintonía y nos dice buenas tardes. Equipo JCH. Marta Lucía Jurado Mondagón nos dice buenas tardes. Saludos. Luz Patricia Valencia nos dice buenas tardes. Gracias por informar. María Claudia Molina dice a nadie pueden echar por ser del sindicato. María Melvarria Escozalomía nos dice buenas tardes. Gracias por tenernos bien informados. JCH. Alejandro Gutiérrez está conectado con nosotros a esta hora a través de YouTube. Oye Maroyo nos dice buenas tardes. Esperando con mucho optimismo el arreglo de las escaleras del barrio Alfonso López. María Nid Duque Alzate nos dice respeto a la libre expresión. Muy bien, continuamos con información de Sevilla y una buena noticia porque se reactivan algunos servicios que habían sido suspendidos en el Hospital Departamental Centenario de Sevilla, sobre todo especialidades. Sí, sabían ustedes que veníamos comunicándoles y manteniendo muy al tanto no solo a los medios sino a toda la comunidad y a los usuarios interesados en los servicios de urología y también de oftalmología cómo íbamos avanzando en la consecución de esos especialistas. Cultivado tradicionalmente en las montañas del Balcón del Valle, de venta en tiendas y supermercados. Los que saben de café, toman café la mina. Bueno, volvemos nuevamente con ustedes. Se había presentado un problema. Esperamos nuevamente haber reconectado esta transmisión y retomamos entonces la noticia. Les contamos que el Hospital Departamental Centenario de Sevilla pues reactiva algunas de sus especialidades que habían sido suspendidas por falta de profesionales. Algunas de ellas son urología y oftalmología. Y escuchemos nuevamente lo que nos dijo la gerente del Centro Hospitalario, Claudia Marcela González. Sí, sabían ustedes que veníamos comunicándoles y manteniendo muy al tanto no solo a los medios sino a toda la comunidad y a los usuarios interesados en los servicios de urología y también de oftalmología cómo íbamos avanzando en la consecución de esos especialistas. El año pasado, la verdad, con urología yo no me había comprometido. Todos saben pues de las limitaciones presupuestales que de pronto no me permitían pero que hicieron compromiso para el 2023 que se dejó presupuestado y que desde el primero de enero, inclusive del año anterior, veníamos en la búsqueda de ese especialista o esos especialistas que quisieran venir a nuestro municipio a prestar esos servicios. No había sido fácil. Es más, casi que la semana pasada y hace unas dos semanas atrás más o menos íbamos a cerrar el servicio porque por más que buscábamos no habíamos podido encontrar y pues no podemos tener un servicio habilitado sin el especialista. Sin embargo, afortunadamente se logró conseguir un médico especialista que trabaja también en la ciudad de Uga, en el hospital San José de Uga especialmente, un médico muy reconocido, con mucha experiencia, vino, conoció nuestro hospital, hizo todo esto a la revisión sobre las posibilidades de venir a prestar sus servicios, ya se firmó el contrato con él, por eso ya puedo dar hoy ya digamos una información muy real, ya está firmado el contrato y ya estamos levantando la agenda necesaria para que este especialista pueda venir a realizar pues no solamente las consultas sino también las cirugías necesarias para los afiliados a las EPS con que el hospital tiene contrato. Bueno, usted va a encontrar con una gran cantidad de demanda pues de servicios por todo el tiempo que no se ha prestado. ¿Cada cuánto va a estar viniendo al hospital a prestar el servicio? Sí, esa es una muy buena información que debemos darle a la gente claridad. En la ciudad inicialmente vamos a tener dos jornadas, dos jornadas seguidas, es decir dos días. ¿Por qué es necesario? Porque él un día opera, hace consulta y al otro día hace seguimiento a esos pacientes que operó, da salidas porque pues eso desde que no haya ninguna situación que amerite continuar una hospitalización, al otro día se da la salida y termina el día con la consulta. Entonces eso es muy importante porque lo vamos a tener durante dos días seguidos, pues creo que él se va a quedar esos días en el municipio, esa noche. Entonces vamos a tener allí esa permanencia, ese especialista en esas dos jornadas. Vamos a iniciar con estas dos jornadas así de manera frecuente y vamos viendo cómo se va, digamos, dando esta situación, digamos, con respecto a la oferta que tenemos. Tenemos, pero sí tengo que dar claro que por ahora no vamos a asignar particulares. Optasmología, como lo decía, no ha tenido problema solamente en el mes de enero y eso porque se nos retiraron los dos especialistas, nos pidieron vacaciones, uno nos dijo que regresaba el 20, el otro nos dijo que regresaba el 1 de febrero y finalmente ninguno de los dos decidieron regresar porque consiguieron, digamos, me imagino que otros trabajos en otras ciudades, logramos contratar con una empresa jurídica. ¿Qué significa eso? Es un grupo de especialistas asociados. Con esa empresa contratamos y ellos nos van a satisfacer o a garantizar esa necesidad de optasmología con sus especialistas. Entonces probablemente nos mandarán uno siempre o dos o cuando uno u otro no puede, pues nos mandarán otro. Entonces esa es como la diferencia que vamos a tener en optasmología y eso pues nos va a garantizar todo ese represamiento. Inclusive hoy, hoy está el optasmólogo acá revisando aproximadamente 50 pacientes que tenemos en represamiento y esa cirugía las esperamos sacar este mismo mes de febrero en unas dos, tres o cuatro jornadas las que sean necesarias para a final de este mes, aquí tengo la fecha, el 24 de febrero, ya abrir la agenda normal de optasmología para el mes de marzo. O sea, en febrero lo que vamos a hacer es evacuar todo el represamiento que tenemos de optasmología. Ya en marzo damos la agenda, el 24 de febrero, la agenda normal para el mes de marzo. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encuentras en Tecni Repuestos. Visita nuestra nueva sala de exhibición y ventas en la calle 50, número 5021, segundo piso, en donde encontrarás gran variedad de juegos de sala, comedor y alcoba. Además, camas con espectaculares diseños y colchones doble pilot en casata, ortopédicos, semiortopédicos, en las marcas La Mejor y Orión. Contamos con sistema de separado y recibimos todas las tarjetas. Tecni Repuestos, lo mejor para tu hogar en un solo lugar. Continuamos con información de Sevilla y más comentarios a esta hora en nuestro fanpage y en YouTube. Bueno, contarles que en YouTube en este momento tenemos todavía caída la señal, tuvimos un problema y se cayó la señal en las dos plataformas, logramos rescatarla en Facebook, pero en YouTube en este momento estamos sin señal. Comentarios a esta hora a través de Facebook. Elizabeth Ortiz nos saluda a esta hora. Zoraida Mosquera nos dice, es injusto lo que hicieron, haciendo referencia a la nota de la Casa de la Providencia. Andrés Carmen Arraño nos saluda y nos dice, buenas tardes. Silvita Montoya, Montoya está conectada con nosotros. Óscar Eduardo Rendón Guzmán nos dice, buenas tardes. Un saludo desde la estación Miravalle. Gracias por tenernos informados. Dios los bendiga. Yolima Molina dice, buenas tardes. Seguimos esperando el arreglo de las escaleras del barrio Alfonso López. Andrés Carmona Arraño nos dice, muy bien por la gerente. Así es que se deben hacer las cosas. Continuamos con información de Sevilla y el reporte oficial que entregaron las autoridades respecto al accidente que se presentó en la noche de ayer. Recordemos que alrededor de las 8 de la noche se ha activado la sirena en el municipio por un accidente de tránsito que se presentó en la vía Sevilla, el Paila Arriba. En esta estuvo involucrado un tren cañero, una camioneta y también una motocicleta, llevándose obviamente la peor parte, los ocupantes de la motocicleta que se vieron seriamente afectados en esta colisión, en este choque y debieron ser atendidos por el cuerpo de bomberos voluntarios de Sevilla y trasladados al hospital departamental Centenario. Escuchemos el reporte oficial que nos entrega el capitán Rafael Arango, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sevilla. En las horas de la noche del día de ayer atendimos un accidente aparatoso en el sector entre Las Gracios y Paila Arriba. Están involucrados un vehículo tren cañero, una camioneta y una moto. La colisión fue muy fuerte, tuvimos que trasladar dos pacientes en un estado delicado al Hospital Centenario de Sevilla, con graves lesiones. Con el concurso de la Policía Nacional y Bomberos Bucala Grande, se estabilizaron los pacientes y se llevaron a Sevilla. Ya no sé o no sabemos si tuvieron que remitirlos a otro establecimiento hospitalario ante la gravedad de las lesiones. Están abiertas las inscripciones para el Sevilla Trail 2023, la carrera atlética a campo traviesa, más importante de la región. Ven y vive la experiencia de caminar, trotar o correr, por el impresionante y majestuoso paisaje cultural cafetero. Inscripciones desde 55.000 y hasta 125.000 pesos y acuerdo al kit de tu elección. Mayores informes en el WhatsApp 313-311-1109 o 310-512-9741. Sevilla Trail te espera el 5 de marzo del 2023. Continuamos con información de Sevilla y más comentarios a esta hora en nuestro fanpage y en YouTube. A esta hora se conecta con nosotros. Tenemos más comentarios por aquí, se me perdieron los comentarios. Ya vamos por aquí con Ángela María Osorio que nos dice buenas tardes. Esta es la vía La Milonga, El Barcino. Este es el director de la institución educativa ubicada en La Milonga. El día de hoy están raspando la carretera, pero está quedando peor. Mi pregunta es a la administración municipal, ¿quién supervisa estos trabajos? Ya que están dejando la piedra más suelta y las cunetas y desagües están siendo tapados por la tierra sobrante. Bueno, también más comentarios a esta hora. Oscar Eduardo Rendón nos dice, ¿y qué pasó anoche del accidente? Gracias. Bueno, ahí ya estábamos contando a ustedes el reporte del accidente de la noche de ayer. Orlando Gómez dice, amigos, los felicito por su buena información desde Armenia. Con cariño se les quiere de gratis. Luz Patricia Valencia nos dice, es una buena noticia la vinculación de especialistas al Hospital Departamental Centenario de Sevilla. Jesús Everardo Montes Montes nos dice, felicitaciones JCH, por la información, sigan adelante. Continuamos con información de Sevilla y una denuncia ciudadana que nos llegó en la mañana de hoy y es por un vehículo que se encontraba, digamos, abandonado en la Plaza de la Concordia. Este automóvil que ven ustedes allí, al parecer, permaneció durante toda la noche abandonado, mal estacionado, generando problemas en la movilidad y se le sumó en la mañana que un camión que descarga productos en el supermercado ARA, pues fue atravesado por completo para hacer el descargue en la zona, generando problemas de movilidad y sobre todo en el horario en que los jóvenes ingresan a la institución educativa, pues se vio bastante problemas de movilidad allí en plena zona céntrica. ¿Por qué no se movió este vehículo si estaba desde horas de la noche? ¿Qué pasó con las autoridades? Ese reporte, pues, no lo tenemos aún, pero sí la denuncia ciudadana que nos llegó por este vehículo atravesado allí y abandonado en la Plaza de la Concordia. Muy buenos días, JCAC Radio, para colocar una denuncia ciudadana. Hay un carro parqueado en un punto de acudido de parquear al frente del parque aquí, justo frente del ARA. El camión de ARA también está parqueado, lo cual obstaculiza el paso tanto de peatones como de los carros. Entonces, ahora casi un carro atropella un muchacho por la falta de visibilidad. La gente manifiesta que el carro está desde anoche ahí parqueado. Entonces, para que usted por favor nos colabore y le avise a las autoridades competentes con respecto a esto y qué pasos ellos pueden tomar para que nos quiten este carro, para evitar de pronto un accidente. Bueno, muchas gracias y también para colocar una denuncia que el carro de ARA es un carro muy largo y lo parquean siempre así a lo largo y de verdad que también es un poco jocoso para poder pasar ahí cuando cambio el semáforo. Muchísimas gracias. A ver si de pronto... Bueno, ese es el reporte que recibimos esta mañana. El vehículo ya a media mañana fue retirado de la zona y pues el camión de ARA también pues ya terminó su descargue y se movilizó pues de allí de la zona. Pero sí llama mucho la atención, uno, la forma en que esta empresa pues parquea sus camiones para el descargue ocupando prácticamente tres de los cinco carriles con los que cuenta la zona del parque y pues que permanezca un carro abandonado durante toda la noche sin que su propietario aparezca. Un carro, digamos, ni siquiera estacionado porque no está estacionado, estaba tirado en la mitad de la calle sin que pues se hubieran tomado cartas en el asunto ni hubiera sido trasladado a los patios este vehículo que fue dejado allí abandonado en la Plaza de la Concordia. Para tus momentos especiales, Hostal el Príncipe es el lugar ideal. Si buscas un sitio en el cual alojarte, no dudes en contactarnos, cómodas habitaciones, con baño, televisión y jacuzzi. Estamos ubicados en la carrera 52, número 7478, vía a tres esquinas y fui reservas al 219-1051 y 314-204-8774. Hostal el Príncipe, el mejor lugar para hospedarte en el balcón del Valle del Cauca. Continuamos con información de Sevilla y más comentarios a esta hora en nuestro fanpage. Luis Carlos Giraldo Vitrago nos dice, ese camión de ARA es un peligro. Luz Patricia Valencia nos dice, pues porque no hay autoridad que controle el tránsito. Natalia Zapata dice, qué triste lo que pasa con el hogar, los más perjudicados son los niños. Rubi Tavares está conectada con nosotros y nos dice, gracias por informar, bendecido día. Muy bien, continuamos con información de Sevilla y el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Antes recordarles a ustedes y a los usuarios que se conectan siempre con nosotros a través de YouTube que en este momento pues estamos presentando inconvenientes con la conexión. Se nos cayó la transmisión hace algunos minutos y no pudimos entonces conectarnos con YouTube. Vamos a republicar este informativo. Ya no será en vivo, pero lo vamos a republicar a través de YouTube para que las personas que siempre están conectadas con nosotros a través de esa plataforma lo puedan hacer y seguir recibiendo pues toda la información de JCH Canal Digital. De la misma manera, invitarlos a ustedes para que apoyen el periodismo independiente. Recuerden que lo pueden hacer enviando estrellas a través de Facebook o haciendo aportes a través de nuestra cuenta NX que es el 316-669-8408. Bueno, continuamos con información. Estamos presentando bastantes inconvenientes en este momento. Bueno, así es, volver a hacer el informativo en vivo y en directo. Pero vamos a tenerles a ustedes en este momento el informe de todo lo que sucede un día como hoy. Fernando, contémosle a los sevillanos qué actividades, qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy, 13 de febrero de 1542 en Brasil, los conquistadores españoles Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana son los primeros europeos en conocer el Río Amazonas. El 13 de febrero de 1927 en Cali se funda el club de fútbol América de Cali. El 13 de febrero de 2003 en Madrid, un equipo médico logra reemplazar la arteria aorta por una prótesis en un paciente de 64 años. El 13 de febrero de 2021 en Estados Unidos, se declara inocente al expresidente Donald Trump en su segundo proceso de destitución. Hoy está de cumpleaños la actriz, modelo y artista colombiana Laura Londoño. Ella nació el 13 de febrero de 1988. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Desde JCH Canal Digital, felicitamos a todas las personas que hacen radio. Juventud Estéreo, Cristal Estéreo, Caracol Sevilla y La Mona Estéreo. Para todos ellos, un feliz día. Todo esto sucedió un día como hoy. Así es, nosotros también nos unimos a ese mensaje, a ese saludo a todos nuestros colegas de la radio, ese medio tan apasionante como es la radio y tantas emisoras que tenemos en nuestro municipio. A todos nuestros colegas, a Chucho Salazar, a la gente de Juventud Estéreo, a nuestro compañero Fernando Gallego y a todas esas personas que han dedicado su vida a hacer radio. Pues un feliz día hoy, Día de la Radio. Bueno, ya tenemos por aquí, ahora sí, el pronóstico del tiempo que les estábamos debiendo por problemas técnicos aquí que nos están presentando en este momento. El reporte del clima que nos envía el IDEAM para el primer día de esta semana es de una temperatura en promedio de 22 grados centígrados. Tendremos un cielo parcialmente nublado. La temperatura a las 2 de la tarde será de 23 grados y a las 11 de la noche será de 17 grados centígrados. La posibilidad de que se presenten precipitaciones es de un 45% y ven ustedes que la hora de mayor influencia en la que se pueden presentar esas horas es entre 3 y 4 de la tarde. Este es el estado del tiempo para hoy, 13 de febrero. Muy bien, estamos llegando al final del informativo para el día de hoy. A ustedes, gracias por su paciencia, gracias por estar conectados con nosotros en el informativo. Agradecerles pues que la semana pasada pues no pudimos estar conectados en vivo y en directo. Estábamos con toda la transmisión de la Copa Elite, un evento deportivo muy importante para Sevilla y además que como medio independiente que de pocos ingresos nos permite pues hacer una oferta comercial, recibir ingresos para poder seguir nosotros haciendo este noticiero que tanto nos gusta hacer, estar en vivo con todas las noticias y hacerlo de manera independiente y poder opinar, poder decir y poder informar a ustedes de manera libre como debe ser de verdad el periodismo y más un periodismo que se haga desde la región y desde lo local. A ustedes, gracias por su sintonía. Les recordamos la invitación para que apoyen el periodismo independiente. También lo pueden hacer compartiendo las publicaciones, dándoles me gusta, dejándonos sus comentarios y así muchas más personas se enteran de las noticias de nuestro municipio. De la misma manera nos apoyan a través de Facebook, enviándonos estrellas o haciendo aportes a través de nuestra cuenta NQI que es el 316-669-8408. Ustedes gracias por su sintonía. Los esperamos hoy a las 4 de la tarde con una emisión más del Magazine. Recuerde que estamos conectados los tres medios de comunicación, el Hueco, la Monasterio y JCH Canal Digital con el Magazine Información, Música y Entretenimiento. Para ustedes en las tardes. Gracias por estar conectados con nosotros. Están abiertas las inscripciones para el Sevilla Trail 2023, la jarrera atlética a campo traviesa más importante de la región. Ven y vive la experiencia de caminar, trotar o correr por el impresionante y majestuoso paisaje cultural cafetero. Inscripciones desde 55 mil y hasta 125 mil pesos y acuerdo al kit de tu elección. Mayores informes en el WhatsApp 313-311-1109 o 310-512-9741. Sevilla Trail te espera el 5 de marzo del 2023. Superópticos tiene todo lo relacionado para el cuidado y bienestar de tu visión. Lentes formulados, lentes de contacto, monturas, estuches para gafas y mucho más. Además, contamos con consultas de optometría, sistema de separado y ahora consiste crédito. Agenda tu cita al 314-662-6105 o visítanos en la carrera 51 número 5606 sobre la calle Miranda diagonal a Colanta, dos cuadras antes de la galería. Los esperamos para brindarles la mejor atención. Superópticos para ver la diferencia.